La Diputación Permanente del Congreso del Estado convocó a sesión extraordinaria para este miércoles a las 12 del día a fin de someter a votación el dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planación, llevar a cabo la reestructuración de la deuda pública a fin de apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la hacienda pública estatal. En un intento más por convencer a sus compañeros de no aprobar ese esquema de deuda pública, el diputado Julian Rementería del Puerto hizo un exhorto para dejar de lado los partidos y actuar como ciudadanos votando en contra de la reestructuración de dicha deuda. Estamos hablando del 15 mil que serían garantizados con el impuesto a la nómina, estamos hablando de cinco mil que serían del FAFEF y estaríamos hablando de mil setecientos que serían del país. Ahora, a esos tres hay que agregarles el de garantías que se tiene de pago oportuno por el 30 por ciento de los 15 mil. Hay que agregarle también el de garantías de los del FAFEF por un 15 por ciento. Por su parte, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado local del PRD, adelantó que el voto de su grupo parlamentario será en contra porque la iniciativa de reestructuración de la deuda necesitaba mayor tiempo de análisis. Faltan muchas cosas por aclarar. Una de ellas es precisamente el esquema de la nueva deuda. ¿Cuánto es lo que vamos ahora a deber? Recordando que lo que han dicho y lo que dice la propia iniciativa es que se va a pagar solamente la deuda heredada. Recordémoslo así. Lo que el gobierno está planteando es pagar lo que se debe de la administración anterior. Más recordemos que ya hay una deuda que se ha generado en esta propia administración. Mientras que Jesús Vázquez González, diputado local del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que las cosas se ven diferentes, pues para algunos el vaso puede estar medio lleno y para otros medio vacío. Si bien es cierto que se puede acotar o pagar un 90% de la deuda bancaria que existe actualmente, obviamente se adquiere otro financiamiento para poder pagar ese crédito, pero no es ilegal y tampoco endeuda más al Estado. El otro dictamen que se someterá a votación durante la sesión extraordinaria es el que reforma y deroga los artículos 19 y 32 y modifique el 16 para retirar el tercero transitorio de la Ley de Pensiones del Estado de acuerdo al Resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Javier Salas Hernández, Más Noticias.